Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer Sé que qué vas a hacer Así que ponme un debo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Si tú me deseas yo a ti también Tú vuelves a volver A ver, reírse la pared Yo voy a entrar y te quieres volver Pero no te vayas a volver Hoy lo hacemos y tú vas a volver Tengo bebé y tú pa' ti Tengo bebé y tú a la pared 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 No te vayas, no te vayas Estoy muy alcohol, no te preocupes de aquí se va a quedar Ya sé que no me vas a olvidar, sí te hago el amor, sí me voy a tomar Estoy muy alcohol, no te preocupes de aquí se va a quedar No sé que no me vas a olvidar, sí te hago el amor, sí te hago el amor Pero no te voy a envolver, pero lo hacemos y yo vuelvo a volver A ver si te lo pones, no lo sabes que quieres volver Pero no te voy a envolver, pero lo hacemos y yo vuelvo a volver A ver si te lo pones, a ver si te lo pones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!